Estás despierta todavía, ¿viste? Tenías que haber venido a tomar el helado, la pasaba re bien. Nunca te tendrías que haber ido de esta casa, imbécil. ¿Qué decís? ¿Por qué me hablás así? Que mientras vos te fuiste a tomar un helado, a mí casi me matan. ¿Qué? No me digas... No me digas que apareció el venado, te dije que me llamaras. Y vino acompañado de su hijo. Ah, bueno, por lo menos estaba Juan. Está más loco que el padre, ese imbécil. ¿Qué decís? Si Juan es más bueno que el padre. Juan es una basura. Me hizo declarar que él no tiene nada que ver con la desaparición de Franco. ¿Qué? Me firmó un tránsito y yo decía que la culpa de todo la había tenido Franco. Y de esta manera lo liberé. Lo salvé de la cárcel. Le salvé la vida. Pero esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así. Esto no queda así. Voy a declarar la verdad porque no quiero que gente inocente siga pagando culpas que no tiene. Todas mis declaraciones anteriores fueron falsas. Yo dije lo que dije porque... Estaba llena de odio porque había perdido al hombre de mi vida. Y estaba muy enojada. Pero ahora que estoy más tranquila, siento la necesidad de decir la verdad. Franco y yo pensábamos irnos a Uruguay con Camila, nuestra hija. Y... Juan vino a la lancha. Él quería buscar a la beba pensando que era su hija. Que era la hija que Luciana había adoptado. Y en ese momento, Franco me pidió que arrancara la lancha y se abalanzó sobre él. Juan es inocente. Él no tiene nada que ver con lo que pasó. No tuvo la culpa. Fue un accidente. No solamente... No intentó matarlo, sino que... Se tiró al agua para tratar de salvarlo. Lo que pasa es que... No pudo ubicar el cuerpo. Yo mentí porque estaba desesperada. Fue por eso... Que mentí por desesperación. Bueno, es una prueba importante, sí. Pero no puedo hacer nada si Juan Karen no se entrega. Mi cliente se va a presentar. Pero solo si se le asegura su integridad física... Y Josefina Molina es liberada de inmediato. Esas son nuestras condiciones, comisario. Ay, cuido. ¡Au! ¿Mejor así? Sí. Retírese de camarra, por favor. Sí, señora. ¿Dónde están los despedidos? Esto, esto, esto es... No puede enseñarse ni nada. Este gandera que está valiendo... Perdón. Sí. Sí. ¿Usted me está tomando el pelo a mí? ¿Me trajo acá simplemente para que lo mire hacer cosas? Sigue sorprendiéndome por qué usted piensa que yo quiero perjudicarla. ¿De dónde? Y a mí me sorprende su cara de piedra. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Está en libertad. Desde este momento. Yo entiendo todo este jueguito que está haciendo. ¿Me quiere decir que me va a dejar en libertad simplemente para que yo le diga algo y está muy equivocado? No. No, no, no. Tuvo mucha suerte. La señora Monterrey amplió su declaración. En donde indica que todo el incidente entre su novio y Ramírez Puente fue un accidente. Eso dijo. Así que puede retirarse. En recepción le van a dar sus objetos personales. Hasta luego. ¿Qué va a pasar con Juan? Eso lo tiene que determinar el juez. Si quiere más detalles, pregúntele a la abogada de su novio. Eso sí, su novio sigue prófugo. Así que el proceso por la fuga sigue adelante. ¿Ya me puedo ir? Hace cinco minutos que podía irse. Una duda, señorita Molina, a la última. ¿De dónde sacó usted la ridiculez de que en esta dependencia, lugar en donde alguna vez trabajó su padre, querían liquidar a Juan Cané? Pensé que esa respuesta la tenía usted. Qué lástima que no tenga pruebas, ¿no? Eso no se lo enseñó a su padre. Que no hay que acusar a nadie si no se tienen pruebas. Váyase de mi oficina. César, me dijeron que me puedo ir. Sí, sí, ya está. La abogada Aroni, creo que no se conoce. No tiene nada más que hacer en este lugar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Y Juan no tiene que seguir escondiéndose? No, eso se terminó. Recién hablé con el juez y levantaron la orden de captura contra él. Van a dejar a libertad y se termina todo. ¿Se terminó todo, de verdad? Bueno, no, no se termina. Pero logramos cambiar la carátula de la causa por homicidio accidental en legítima defensa. En el peor de los casos, como Juan es una persona intachable, la condena va a quedar en suspenso. No voy a volver a la cárcel, ¿no? No, se terminó, José, ya está. ¿Por qué no me llevas donde está él? Quiero verlo, quiero que me digan la cara que está bien, que está todo bien. Escuchá, él también está loco por huerte, pero vos primero tenés que ir a ver a tu familia, ¿eh? Sí. Así que agarrás tus cosas y yo te llevo. Muchas gracias. Ahí está. Carmela, yo quiero agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Pero por todo, era lo mínimo que podía hacer por vos. La verdad que estoy muy contenta de que hayas vuelto. Sabés, Juan, que mientras vos no estuviste, pasaron cosas raras. ¿Qué cosas? Mira, yo no te quiero sumar preocupaciones, pero ¿vos hablaste alguna vez con el médico de tu papá? No, poco o nada. Solamente ayer a la noche cuando me lo crucé. Mira, no sé, tiene comportamientos extraños. Yo sé que no soy quien para opinar sobre un médico, pero sus actitudes son raras. La verdad es que a mí me da un poco de miedo, no sé. No, está bien, quédate tranquila. Yo voy a hablar con él y con mi papá. Voy a resolver esto de la mejor manera. Está bien. Bueno, permiso. Carmela. Sí. Yo quería hablar con vos porque pasó algo con Tommy. ¿Qué pasó? Serena le dijo que yo lo había matado a su padre a sangre fría y que lo había dejado ahogarse. También estaban Peter y Doris. Mira, Juan, yo jamás dudé de tu inocencia. Así que no te preocupes que voy a hablar con Tommy y le voy a contar toda la verdad. Está bien, yo... Quiero que él sepa que yo soy incapaz de haberle hecho algo a su padre. Lo sé. Bueno, permiso. Señor Augusta, ¿necesita algo? Sí, necesito. Necesito estar con mi nieto. Abrazarlo, disfrutarlo. Ay, querido, querido. ¿Cuántos soñaban estos abrazos? Yo también, yo también, mi amor. Yo también. Ay, Juancito, ¿cuándo se va a terminar esta pesadilla? Por favor, ¿cuándo? Vamos a tener un poco de paz. Pronto, abuela. ¿Qué digo abuela? ¿Vis abuela? Ay, es verdad, por favor, perdóname. No te felicité por tu paternidad. Mi amor. Ay, mira, estoy segura, mira. Segura que mi bisnieto nos va a traer toda la paz y la tranquilidad que estamos necesitando. Ojalá, abuela. Ojalá, ojalá así sea. No, no, gracias. 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 Hola, Osvaldo. Alex Molina habla. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, sí, es verdad. Disculpame que te moleste, pero necesitaría verte porque tengo que arreglar unos papeles, porque tengo un viaje en mente. No sé, donde quieras, en tu estudio o acá en el bar. Bueno, bueno, dale, dale. Dale, te espero en el bar. Dale, un abrazo, gracias. La verdad, un placer la casa sin esos dos demonios. No lo puedo creer, el silencio. No lo digo por serenidores, lo digo por los chicos que están en la colonia, ¿eh? Azúcar, ahí, ahí, ¿no? Está... Me estás mirando todo el tiempo. ¿Te pasa algo? Digo. Sí, me pasa algo, me pasa algo. ¿Qué te pasa ahora? Estoy pensando. Estoy... Pensando en vos. ¿En mí? Mirá vos. En nuestra casa. Vos parada en el medio, rodeada de todos nuestros hijos, mirándome. Con esos ojos hermosos que tenés, que me matan. Mirá que sos romántico cuando querés, ¿eh? Y yo, la cara que te pongo de tonta, enamorada. ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué? No me hagas esos chistes. Qué tarado que sos. Nunca hablé más en serio en toda mi vida. Te amo, Micaela. En serio te estoy hablando yo, ¿eh? No, no me gusta que me jodas con esas cosas. ¿En serio te querés casar conmigo? Claro que sí. ¿Cómo no me creés? ¿Qué pasa, que vos no tenés ganas? ¿Estás loco? Sí que me quiero casar con vos, sí. Obvio, si te amo.